La selección Colombia ha arribado a Miami con la mira puesta en la gloria preparada para enfrentar a Argentina en la final de la Copa América 2024 este domingo 14 de julio. El equipo colombiano, conocido cariñosamente como la tricolor, llegó a la ciudad estadounidense procedente de Charlotte el pasado jueves 11 de julio, listo para buscar su segundo título en esta prestigiosa competencia continental. Colombia bajo la dirección técnica Néstor Lorenzo se encuentra en su tercera final de Copa América en la historia, después de caer en la final del 75 ante Perú y alzarse con el título en 2001 frente a México. El equipo del Nacional espera colonarse una vez más en esta edición frente a un rival de gran envergadura. Con una trayectoria brillante en el torneo hasta la fecha, Colombia se presenta como un contendiente formidable, respaldado por su talento y determinación para hacer historia en una vez más en el panorama del fútbol sudamericano. Aquí estamos en Charlotte rumbo a Miami, ya para esta gran final el próximo domingo, Colombia-Argentina, partido que será a las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora del este, hora de Miami. Ya la selección Colombia se encuentra en Fort Lauderdale, su sitio de concentración para el partido. Habrá novedades, Santiago Arias debe ir de titular, ha dicho Néstor Lorenzo que Argentina es un gran equipo, pero que Colombia está en un gran momento y que él se siente un colombiano más. Manifestó admiración la frase de Leo Messi que por algo está Colombia en un nivel político y que es un gran equipo. Todo está dado en el entorno de Miami para apoyar a Messi, pero la mancha amarilla será presente buscando a Colombia, su segundo título en Copa América en esta final inédita, Colombia-Argentina. Canal Cartagena, presente en Copa América.